Música Eres todo lo que adoro, mi cruz, mi reina, mi tesoro Porque todo eres tú y tú lo eres todo Tus lindos ojos no dejo de mirar No sé qué día si me fueras a dejar Yo solo en el mundo con nadie en que abrazar Disfruto mucho cuando tú y yo estamos juntos Nunca nadie puede separar Que hable y que digan por qué Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Tus lindos a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Nada me importa lo que digan Si supieran lo que siento cuando te tengo en mis brazos Solo así me entendería Pero trucha porque está valiosa Es toda mía La encontré, adoré, ahora la amaré Nunca dejaré porque yo sin ella moriré Linda mujer, tú eres mi tesoro Más valiosa que el diamante y el oro Nada me importa lo que digan Nada me importa lo que digan Si yo te quiero, si yo te adoro Es un grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Solo así me mat seventy No yo no lo que digan Oh... No... 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 No no... No lo werd No lo êxalo Todo la 거야 No no... No lo striving Lo que quiero No lo 기분